Por parte y por el gran amor que le tengo a esta ciudad en la cual me crié y en la cual me voy a morir, que no me voy a ir nunca, y ya habiendo perdido un poco el miedo, digamos, viendo mi familia bien, seguí yo la conversación para poder, pero entendiendo que en algún momento el Estado iba a poner algo a disposición para avanzar con una investigación y poder dar con los verdaderos autores de esta amenaza, entiendo que Villa Constitución es una ciudad que aún conserva un espíritu de pueblo, donde si bien hay una tendencia a una ola de delitos que crece, estamos a nivel delictivo, estamos lejísimos de lo que está pasando en Rosario, lo vemos por televisión lo que está pasando en Rosario, las amenazas extorsivas, las balaceras, todo lo que está pasando, vemos lejos en relación a los delitos que ocurren en esta ciudad, pero la realidad es que Rosario está cerca, Rosario está a 50 kilómetros, entonces, nada, creo que esto es parte de lo que está pasando, es parte de lo que se viene, es por eso que saqué coraje no sé de dónde para afrontar la investigación, para poner todas las pruebas a disposición, seguí la conversación con este delincuente, si se quiere, que a mí entender es alguien que está operando desde adentro de algún penal, porque no conoce la ciudad, porque todo lo que sigue, que es lo que voy a comentar, me deja la sensación de que no conoce, si tiene gente trabajando, operando con él, en la zona norte, digamos, de la ciudad, en la zona del barrio de Las Chapitas, por toda la información que me iba compartiendo, con esto, por favor, no quiero desmerecer al barrio, seguramente en ese barrio hay mucha gente de bien, mucha gente trabajadora, pero también sabemos que la zona, no sé si precisamente el barrio, pero sí la zona, ha venido mucha gente de afuera, ha venido mucha gente en otra época, de Rosario, de Santa Fe, y creo que también la pequeña creciente de nivel delictivo viene acompañando la llegada, o lo que va creciendo el barrio, son especulaciones que saco después de vivir esta situación, porque la realidad es que nunca antes vivía algo parecido, nunca antes me hubiese preocupado ponerme tan en tema con esto. Bueno, llegada la noche, como te decía, empezó a dar mucho miedo, por mi familia nuevamente, por lo que había pasado la noche anterior, empiezo a hablar con nuestros representantes, digamos, de la ciudad, porque ya no sabía con quién hablar, había estado en fiscalía, me habían mandado a PDI, interpreté un desinterés, no sé si un desinterés o una subestimación por la situación, como que no se le había dado la importancia que yo esperaba, tomo contacto con el intendente, que me atendió rápidamente, me devolvió la llamada, en el interín estaba también hablando con la policía, hablé con el senador, el senador también se puso a disposición en la medida de lo que pudo. Bueno, después de hablar con todo lo que tuve a mi alcance, viene nuevamente PDI a mi casa, en principio, policía pone a disposición una ronda de custodias, que era una frecuencia de hora. Bueno, junto con PDI se hizo lo que fue bajo mi consentimiento, digamos, y era el pedido que yo estaba forzando, que era decir, vamos a agarrar a estos delincuentes, ofrezco mi vida, porque me estoy poniendo al frente, digamos, quiero ir a hacer la entrega de ese dinero para que ustedes puedan agarrarlo, necesito que me garanticen la seguridad de que estén. Con mucho sentido común, teniendo razón, nadie me puede garantizar la vida, tenían razón en eso. Bueno, después de firmar varios consentimientos de que yo era responsable de lo que estaba haciendo, y demás, y de que estaba en tema de los riesgos también, la gente de PDI me puso en tema de todo lo que podía llegar a pasar, digamos, de que por más que concretemos la entrega y captemos a los delincuentes, eso no iba a asegurar de que no me pase algo, o de que las amenazas no continúen, o sea, no había garantías, pero bueno, quizás desde la ingenuidad, quizás desde el miedo, quizás desde la bronca, desde el odio, no me di las consecuencias, nada, quería agarrarlos, quería captarlos, sentía que lo tenía cerca, por todo lo que había venido durante el día. Bueno, PDI accedió, Fiscalía accedió, se hizo el procedimiento, me fueron cambiando el punto de encuentro para la entrega del supuesto dinero. Pero es por eso más que nada que me atrevo hoy a salir en los medios, no para solamente que tome conocimiento, se haga de conocimiento público, digamos, sino para alertar a la ciudad de que esto es una modalidad que se va a venir, esto es una modalidad que está pasando con total habitualidad, me lo dijo la policía, los peritos que vinieron de Rosario, me dice, esto pasa todos los días en Rosario, pasa todos los días, te queman una parte de la casa, te llaman, te amenazan, te piden plata, tienen dos o tres datos, si no ponés la plata, al día siguiente te meten dos o tres tiros, pero pasa eso. Y la realidad es que tiene un tinte muy similar, muy similar a lo que me está pasando a mí, y nada, como digo, creo que estoy siendo la punta de un ovillo, de hilo, la punta de algo que se viene, que hoy me tocó a mí, hubo tres, dos, tres con el mío, dos vehículos más incendiados, ese mismo día, ahorita cercanas y en zonas de mi barrio también, la realidad es que yo no tomé contacto, pero sí mi hermano estuvo tomando contacto con las otras víctimas, digamos, de esta situación, por lo que tengo entendido, a diferencia de lo mío, no han recibido amenazas, a un auto lo pudieron apagar, porque vieron, lo vieron, digamos, en el momento que una moto pasó y le arrojó algo abajo, y pudieron rápidamente sacar ese tarro con nafta, entiendo que era, o con algún acelerante para que prenda fuego, al otro entiendo que no, lo que sí sé es que, bueno, no han recibido amenazas, por lo que me comenta mi hermano, que han estado, ha estado hablando con alguno de ellos, yo sí las recibí, vamos al operativo este a la noche, el operativo básicamente, lo hago en resumen para no hacerlo tan extenso, me fueron cambiando el punto de encuentro, pero todos los puntos de encuentro que ofrecían estaban en la zona norte, rodeando, por decirte, arrancaron el primero en Isla Malvina y 25 de mayo, en el cual la policía no lo vio factible, de que podamos hacerlo ahí, entonces yo seguía en conversación con este delincuente, donde le decía que no, que bueno, que hagan lo que quieran, pero que a ese lugar no iba a ir porque me iban a matar, que mi primo, el que estaba conmigo, estaba aterrorizado totalmente, que bueno, que hagan lo que quieran, que ya está, que me iba, me fueron cambiando el punto de encuentro, yo les decía que sea sobre la ruta, la última ubicación que me tiran es la coquera que está atrás del basural, o sea, es la entrada al lugar este de donde van los residuos de la ciudad, atrás, por decirte, no sé, pero por lo que me da, me marcaba el map, había unos 400 metros adentro de la ruta 21, el lugar al cual le digo, ya está, loco, se terminó, hace lo que tengas que hacer, ahí adentro no voy a ir, vos me vas a matar, me vas a matar a mí, vas a matar a mi primo, me dicen, no, vamos a hacer una cosa, llegate hasta la entrada, vos cuando llegás, te parás ahí, prendés las balizas y te quedás ahí hasta que yo te dé el ok, cuando mi gente me dé el ok a mí, de que te están viendo, yo te voy a dar el ok, vos tirás el bolso con la plata y te vas, y ya está, se terminó, loco, por favor, quiero que esto se termine acá, no le haga nada a mi familia, no, no, loco, vos quedate tranquilo, que si vos dejás la plata ahí, como yo te digo, mi gente te ve, vos te vas, y esto se terminó. No metas a la policía, porque si metés a la policía, ya sabés lo que va a pasar, te vamos a meter un tiro a tu familia, te vamos a meter un tiro en tu casa, bueno, todas las amenazas que pasan en este tipo de situaciones. Llego, prendo la baliza, le digo, loco, estoy acá, me dice, quedate ahí porque mi gente no te ve, pasan dos minutos, tres minutos aproximadamente, me dicen, loco, tira el bolso, mi gente ya está ahí, tira el bolso, le digo, loco, por favor, no me salga con cualquiera después de esto, no tengo más nada, me quemaste el auto, que es lo único que tengo, son 20 años de laburo puesto ahí, no tengo más nada, la plata que estamos poniendo no es mía, me la está poniendo mi primo solamente para defender mi vida y la de mi familia. Bueno, nada, tiro el bolso, sigo las instrucciones de la policía, que fue salir fuerte del lugar, disparando, digamos, rumbo a la villa nuevamente, y yo me quedo en los cardales que estaba enfrente, me quedo ahí mirando, digamos, a ver qué era lo que había pasado, sinceramente había perdido todo tipo de miedo, yo fui sin chaleco, fui en hojotas, en malla, sin armas, obvio, porque no soy policía para usar armas, no dispongo de armas, no uso armas. Bueno, nada, en un momento había entendido como que ya tenían a la vista a dos de estos delincuentes que estaban a la espera, escondido en una alcantarilla, es lo que había escuchado. Cuando estoy desde enfrente, desde el barrio Los Cardales, veo que sale un auto rojo rumbo a Empalme y sale un móvil, no de la policía, sino, a ver, no era un patrullero, sino sí era un auto en el cual iba la policía, porque los había visto en el operativo, una camioneta, no recuerdo si era T-Cross o algo de eso, de Volkswagen, sale a fondo atrás de este auto. Yo, la verdad, que me llené de emoción, sentí que habíamos logrado el objetivo. Salgo, sinceramente, salgo emocionado, como que había terminado el calvario, digamos, salgo rumbo a donde estaba el auto. Quería verle la cara, al menos, de los delincuentes que habían puesto en estado de terror a mi familia durante todas esas horas. Cuando me paro unos 100 metros adelante, por miedo a que exista un tiroteo, que exista algo de eso, escucho el grito de la policía, de todos al piso, todos al piso, más me convencí de que lo habían agarrado. Voy caminando al lugar, entendiendo que ya estaban las personas reducidas, y la realidad es que habían agarrado a una pobre familia que nada tenía que ver. Entiendo que iba un papá, una mamá y una criatura, en el cual entré en llantos, porque hasta sentí responsabilidad por lo que le estaba pasando a esa familia, dado el procedimiento que yo estaba forzando que se haga por la situación que me estaba pasando a mí.